civiles y militares que hoy nos acompañan, amigos, compañeros del camino. ¿Cómo no se dice emocionada en un momento como este, donde las emociones se juntan y parece que no acaban en mi corazón? Entonces, vuelvo a mi universidad en una posición diferente, seguro, pero sintiéndome siempre perteneciente a este espacio que me formó, a quien le debo realmente lo que soy. Bueno, me agradezco profundamente la invitación y más aún este reconocimiento tan importante que me brindan hoy. Lo recibo con mucha humildad, con mucha humildad y con mucha esperanza, esperanza de no defraudarlos. Cada vez que se me reconoce algo, también siento sobre mis espaldas la responsabilidad de no defraudar esa gran confianza que ponen en mí. Les agradezco porque hoy, con esta invitación, me permito regresar a esta universidad donde me formé profesionalmente y además, por muchos años desempeñé la noble labor de ser docente. Veo aquí a muchos de mis alumnos, ya convertidos en grandes profesionales, que a quienes admiro, los miro crecer y me da tremenda emoción y alegría ver cómo se construyen como profesionales que aportan a la sociedad. Parte de mi vida, gran parte de mi vida, gran parte de mi vida transcurrido acá, en esta universidad, en estas aulas, en los ambientes que componen esta linda, amada universidad. Especialmente en la Facultad de Derecho. Yo me formé todavía en una facultad que tenía aulas prestadas. Soy la primera promoción de esta facultad que ahora se levanta como una de las principales de esta universidad, como un referente. Pero así empezamos, con aulas prestadas, con docentes que venían a trabajar solamente por vocación. Varias de mis maestros están hoy aquí, que nos vieron entrar, llegar a esta facultad, muy jóvenes y responsables todavía. Y siempre nos inculcaron el valor, no solamente del estudio, sino del estudio que sirva para construirnos como profesionales que aporten y transformen la sociedad. Aquí quedan muchos de mis recuerdos, muchísimos recuerdos, muchísimas anécdotas de lo que vivimos como estudiantes, de lo que sufrimos también. Somos de los estudiantes que han sufrido las carencias de la universidad pública, pero aún así, con esas limitaciones, hemos podido salir adelante. Por eso es que aquí nace mi vocación por generar desde mi profesión una forma de luchar contra esa exclusión, contra la discriminación, contra la pobreza, contra las violencias que existen en nuestro país. Sí, nosotros entramos aquí a estudiar y todavía eran tiempos en los que las mujeres teníamos pocas oportunidades. En nuestra facultad éramos pocas mujeres que estábamos aspirando a una profesión históricamente destinada para los varones. Y así, Sandra y yo, que está aquí, nos graduamos como las primeras abogadas egresadas de esta universidad y que salimos a trabajar por Cajamarca. Gracias por estar aquí. Quiero reconocerlo porque siempre reivindico el rol de las mujeres. Siempre reivindico la importancia de que construyamos una sociedad más igualitaria desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias limitaciones como mujeres, que nos volvemos profesionales, que aspiramos a tener un rol en la sociedad y que aún ahora todavía tiene sus limitaciones. Hoy en el Congreso, yo como presidenta de un Congreso tan diverso, siento que a veces todavía rechazo ni siquiera por mi postura, sino por mi ser mujer. Pero fíjense, esa es una forma de seguir generando y seguir marcando pasos para transformar estos estatus de desigualdad que hemos vivido. Me honra estar con ustedes porque esta es la principal universidad de la región y desde su creación en 1962 hasta la actualidad, creo que ha cumplido con un rol fundamental. Esta universidad se creó para contribuir con el desarrollo social, cultural, económico de la región a través de sus distintas facultades y hoy lo estamos cumpliendo. El doctor Salazar siempre cuento de cuántos profesionales importantes han salido de esta universidad y que hoy cumplen un rol fundamental dentro de la sociedad. Eso es una muestra de que la Universidad Nacional de Cajamarca está cumpliendo con sus objetivos. Hoy somos una universidad incluso descentralizada. Tenemos seres en Jaén, en Bamba Malta, en Celentín, en Cajabamba. A mí me ha tocado trabajar en esas seres. Y es impresionante todavía todo el material humano que tenemos ahí y todo cuanto hay por trabajar con jóvenes que salen de las provincias y que pueden bien aportar en la construcción de un país mejor. Quiero agradecer profundamente entonces a esta familia unesina. Un día, cuando apenas asumí este cargo, humanamente estaba asustada, ¿no? ¿Cómo llego yo a un cargo de tanta responsabilidad para el país? Mucha gente me dice, estabas emocionada, ¿no? Humanamente estaba asustada. Es demasiada responsabilidad sobre mis hombros y mucha gente confiando en mí. Y jóvenes, sobre todo. Y cuando veía las redes sociales, miré un lindo mensaje de mis alumnos que decían, orgullo unesino, decían. Orgullo unesino. Y el orgullo lo tengo yo porque hemos contribuido por crear una universidad que realmente responde a lo que los débiles de esta sociedad necesitan. y veo muchos alumnos que siguen los pasos, que están haciendo un trabajo muy esforzado. Y mi mayor objetivo es no defraudar. No defraudar. Es complejo el momento que vivimos en el país. La responsabilidad es profundamente grande y fuerte. Y mucha de esa responsabilidad pesa sobre mis hombros. Un principio fundamental que aprendí en esta universidad es que no debemos dejar de luchar. Es un país complejo. Es un país con muchos problemas históricos. Pero lo menos que podemos hacer es bajar los brazos. Hay que luchar. Hay que confrontarnos con aquellas estructuras que siempre han generado postergaciones en el país. Hay que luchar contra estas estructuras corruptas que están muy inquietadas en los diversos sectores del Estado, en la política también. Hay que luchar contra una serie de desafíos que ahora mismo nos ponen la situación y el contexto. No debemos bajar los brazos. Hay que ser firmes y valientes para seguir adelante. Dice un viejo, ha dicho que hay un tiempo para soñar, hay un tiempo para vivir. A mí me tocó soñar y vivir a la vez. No tenemos tiempo para más. Hay que hacerlo. Y creo que las cosas que se van haciendo, las cosas que personalmente siento que son fruto de mi esfuerzo, tienen una base muy importante. Todos ustedes, gente como ustedes, muchos jóvenes que están detrás de mí, diciendo y señalando la pauta por donde seguir. Ese es el principal secreto de salir adelante en medio de una circunstancia tan difícil. No hubiésemos podido caminar, no hubiésemos podido dar los pasos que hemos dado si no escuchamos a los que están ahí detrás de nosotros, siempre diciéndonos sabiamente por donde dirigirnos. Gracias, familia Bonicina. Gracias a Cajamarca, mi Cajamarca querido. Yo no quiero regresar como solamente visitante, con el agradecimiento de este honor, visitante de usted. Quiero sentirme siempre presente aquí. Quiero ser la alumna, porque siempre sigo aprendiendo. Quiero seguir siendo siempre la docente, por la que siempre está dispuesta a transmitir conocimientos. Quiero ser siempre la amiga que sientan ustedes presente en estos espacios donde todos estamos aportando por un país mejor. Gracias, porque los mejores recuerdos que uno puede atesorar en su corazón son aquellos que vienen de la gente como la de ustedes, con la que hemos convivido, con la que hemos caminado, con la que hemos luchado. Mil gracias y espero que hoy siempre esté a la altura de las expectativas de la gente buena como ustedes, que siempre quiere construir a lo mejor. Muchas gracias. Gracias.